Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Cortezo, colorista y atalonador y hoy os traigo un vídeo muy especial ya que creo que a muchos de vosotros os va a venir muy bien, os va a ayudar un montón y es un vídeo que va a tratar sobre cómo hacer que dos cámaras se dan exactamente igual. Ya sea que utilicemos dos cámaras completamente diferentes o algo que suele pasar muy a menudo que es utilizando la misma cámara y la misma configuración, simplemente cambiando un poquito la angulación ya tenemos diferencias en la imagen o incluso la misma cámara pero con diferentes lentes así que hoy vamos a ver cómo machear dos cámaras para que queden iguales y no se note ningún cambio así que vamos allá Antes de nada, ya sabéis, este canal va principalmente de color así que si quieres saber más sobre la edición de color y cómo mejorar tus vídeos completamente gratis, simplemente suscríbete y así te enterarás de todo lo que venga. Si te gusta el vídeo dale a like y déjame en los comentarios si te ha sido de utilidad o si has tenido muchos problemas con esta idea de machear las cámaras así que nada, ahora sí que sí, vamos a seguir con el vídeo Bueno pues ya estamos en DaVinci Resolve y lo que podemos ver aquí son dos clips importados de dos cámaras diferentes pero en la misma localización y prácticamente desde el mismo sitio resulta que tiene dos lentes diferentes, esta es bastante más zoom, tiene una lente mucho más larga que esta que es más angular pero estamos hablando de la misma localización, dos ángulos un poquito diferentes y dos cámaras completamente diferentes en este caso es una Sony FX3 y en este caso es una RED así que en el caso de querer machear dos cámaras tan diferentes como estas lo primero que deberíamos hacer es dar el paso de convertir la imagen y quitarle el logarítmico que viene de origen así que lo que deberíamos hacer en primer caso es añadir un nodo de efecto, darle a color space transform y aplicarlo en este caso esta toma al ser de una Sony se ha decidido utilizar los ajustes del Gamut 3 de cine de la Sony y también el Slog 3 como podéis ver pues ya tenemos una imagen mucho más normalizada con unos colores bastante más vibrantes y saturados y un contraste mucho más lógico vamos a hacer lo mismo con la toma de la red, en este caso es una Red White & Mood y en cuanto a la gama lo que tenemos es una Red Lock 3G10 vale, ya tenemos las dos imágenes normalizadas, igualmente como podemos ver no tiene nada que ver un color con el otro y nuestro objetivo en este caso es hacer que se parezcan el máximo posible entonces, ahora aquí vamos a tener que tomar una decisión y va a ser decidir hacia cual de los dos looks nos vamos a acercar aquí tenemos una imagen mucho más plana como podemos ver por ejemplo incluso los blancos de la camisa aquí están muchísimo más altos y aquí están mucho más apagados el contraste y la saturación de esta toma en general es mucho más baja que la de esta entonces, podemos hacer que la de la Sony se parezca a la de la red o la de la red a la Sony en este caso yo creo que lo mejor que podemos hacer es igualarlas a la de la red para así tener un look mucho más plano y mucho más básico y luego a partir de ahí construir una corrección de color y un etalonaje que a nosotros nos guste ya que si por ejemplo nos llevamos las altas luces tan altas como aquí después lo vamos a tener que bajar seguramente y entonces vamos a tener que volver a hacerse el trabajo así que en este caso lo que vamos a hacer es hacer que se parezca a la de la Sony a la de la red así que lo que vamos a hacer la forma más sencilla es clicando aquí en el split screen seleccionar los dos clips darle a en selected clips y ahora podremos ver los dos clips simultáneamente lo que yo suelo recomendar es irnos al waveform y darle un poquito de luz a esto que no sé por qué esté tan bajo y de primera centrarnos en el tema de la luminosidad de los planos aquí aparecerá desde la mitad para la derecha el plano de la red y desde la mitad para la izquierda el plano de la Sony como podemos ver aquí como un gradiente que aquí se repite ese gradiente muy parecido al igual que este se repite aquí y esto está mucho más alto que este así que lo que vamos a hacer es tocar la Sony creando un nodo serial y para tocar la parte de exposición yo suelo trabajar con un serial before y lo trabajo antes del color space transform así que lo que voy a hacer es utilizar las ruedas de aquí pero en este caso a partir del DaVinci 18 yo estoy utilizando mucho las HDR y suelo trabajar en global y suelo trabajar con la exposición me parece que da un ajuste a la exposición muchísimo más natural y la verdad es que me parece que da un resultado muy bueno así que lo voy a dejar como por aquí que se parece un poco más me estoy fijando en este para dejarlo más o menos aquí y suelo debería estar un poquito más abajo como podemos ver aquí tenemos un montón de información súper aplastada en las zonas oscuras de la imagen y aquí está bastante más alta así que lo que vamos a hacer es ahora después de tocar el global en la exposición nos vamos a ir a las ruedas, a las primarias normales y lo que vamos a hacer es tocar en el lift un poquito para subir un poquito la información voy a empujar las bajas bastante altas y luego voy a volver al HDR y voy a bajar la exposición de todo intentando aplastarlo hasta el punto en el que más o menos se parezca quizá todavía incluso en la de la red ahora de repente están un poquito más más altas están un poquito más bajas me refiero, nos falta un poquito de negro ahora mismo la de la Sony así que lo que voy a hacer es irme al lift y ahora bajarlo un poquito más vale ahora lo que necesitamos es conseguir saber la exposición que tiene el tono de piel para eso la mejor forma que la forma que a mí más me gusta usar normalmente es la de el coger irnos a este plano por ejemplo hacer un nuevo nodo coger con para hacer una máscara y suelo coger una zona en la que se vea un poquito de de luces dentro de la cara y un poquito de sombra y entonces lo que suelo hacer es darle aquí a la varita y entonces ahora me sale aquí a qué altura del waveform tenemos la cara así que lo que voy a hacer ahora es irme voy a recordarlo está entre el 512 y el 384 entonces me voy al aquí y entonces yo lo que hago es irme aquí y hacer lo mismo me hago otro nodo bueno lo puedo hacer en el 3 me hago otro nodo me selecciono esa misma parte de la cara y la miro aquí y podemos comprobar aquí poniendo un poquito más de luz si hace falta que en el fondo está en el mismo sitio solamente es una cuestión única y exclusivamente de saturación entre los dos planos para eliminar esta máscara simplemente la desactivamos aquí ya está igual que la que hayamos creado aquí pues también la desactivamos y listo vamos a volver a compararlas entre selected clips vamos a seleccionar este clip y lo que vamos a hacer es igualarla en cuanto a temas de saturación para el tema de saturación yo normalmente lo que suelo utilizar es el tectoscopio y lo que hago es utilizando las flechas de arriba y abajo cambiar entre plano y como podemos ver este tiene bastante más saturación que este otro tendríamos que conseguir que se parezca a este dibujo así que vamos a ir a este y vamos a reducirle la saturación por ahí más o menos ahora más o menos se parece más o menos a la cantidad que usa de de dibujo más o menos si nos fijamos un poco hay uno que tira más hacia turquesa que es este que tira más hacia cian y este otro tira más que todos los azules tiran hacia azul así que lo que podemos hacer simplemente aquí es en un nodo siguiente desplazar ligeramente el hue hacia la izquierda mucho cuidado con esto porque cambian muchísimo los colores y lo que podemos hacer es comprobar entre estas dos opciones ahora cuando vamos tocando siempre mi recomendación es ir volviendo para atrás un poco e ir viendo un poquito que es lo que estamos consiguiendo y también aunque nos estamos fijando mucho en la parte técnica con el waveform y con el y con el vectoscopio también fijaros a ver qué sensación nos da para mí esta aunque en cuanto a luminosidad debería de parecerse el fondo me parece bastante más oscuro que en esta otra también es verdad que aquí hay humo blanco y aquí no es tan denso porque aquí se les puede ver perfectamente las personas que hay detrás y aquí casi se les ve blancas pero la sensación que a mí me da es parecida o sea es como que no son exactamente iguales así que le voy a hacer es añadir otro nodo y lo que voy a hacer es intentar contrastar un poquito más en este caso creo que me va a gustar utilizar más las curvas que otra cosa entonces yo lo que intento es replicar un poquito el look de estas dos cosas me falta en esta de la red le voy a meter un poquito de contraste en los negros ya se me parecen bastante no son iguales por supuesto este tiene un poquito más de luz a mi parecer aunque técnicamente no lo ponga me parece que tiene un poquito más de luz y la voy a levantar un poquito más me pasa en este caso que como tengo todo el filler metido aquí me da la sensación de que en la zona del pelo tengo falta de nitidez pero es por culpa de la luz entrando aquí creando todo ese flare simplemente creo que ya están bien de contraste y de saturación y de todo pero me falta un poco de contraste por culpa de la luz ahora lo que podríamos hacer cuando las tenemos igualadas es que si ahora ya queremos por ejemplo trabajar poniéndoles algún tipo de efecto a las dos podemos trabajar en un adjustment clip y por ejemplo nos podemos ir al de Hansel Pro os dejaré el enlace en la descripción la verdad es que es un plugin súper interesante por ejemplo podemos irnos a un me gusta últimamente utilizar el Kodachrome experimental y voy a quitar el film grain y lo que voy a hacer es poner el plug point en su sitio y en este caso con estos colores no me está gustando vamos a ir a electa core y entonces ahora lo que pasaría cuando aplicamos un filtro un efecto a cualquiera de las dos cosas es que se nos parece bastante los dos planos que estamos utilizando porque al haberlos unificado previamente ya no tenemos tanto problema a la hora de haber hecho el color quizá este ahora al hacer este efecto en este se me hace un poco más notable que tiene un poquito más de magenta pero es muy poquito podríamos llegar a corregirlo ahora en un momento y podríamos coger aquí y simplemente aplicarle en un nuevo nodo un poquito de magenta quitarle un poquito de magenta dejándolo así y ahora lo que podríamos hacer es cuando tengamos las correcciones ya primarias hechas para que los dos planos se parezcan lo que podemos hacer simplemente es agrupar todos estos nodos y darle a create compound y llamarle al compound llamarle match o mucho mejor primarias correcciones primarias haríamos lo mismo con este también por ejemplo y así a partir de este momento lo que podemos hacer es empezar a trabajar en correcciones secundarias como por ejemplo corregir los tonos de piel etc 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 y de esa manera ya no nos molestarían estos ajustes en este caso de este plano eran solamente dos ajustes pero en este caso era un poco más molesto y entonces ahora aquí ya podríamos empezar a reajustar el color como podríamos ver veníamos de aquí y ahora tenemos una imagen mucho más igualada entre las dos cámaras que si le das mucho más mimo pues conseguirás tenerla mucho más perfecta pero en el fondo es hacer un poco de maestría en el uso del waveform y del vectorscope así que nada simplemente eso es lo que hay que aprender y utilizar para conseguir machear las cámaras de la mejor manera posible pues esto ha sido todo el vídeo sobre cómo machear dos cámaras o dos tiros de cámara o como lo queráis llamar porque realmente es cómodo machear dos tipos de planos diferentes en este caso hemos utilizado dos cámaras hemos utilizado la RED y por otro lado la Sony FX3 y la verdad es que son dos cámaras completamente diferentes y lleva un poquito de trabajo normalmente machearlas es un poco complicado pero en este caso como podéis ver simplemente dándole un poco de mimo y un poco de tranquilidad y tomándolos con calma al final se consigue no es tan 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 complicado tenéis que tener en cuenta que al final dos cámaras va a ser muy difícil que se vean exactamente igual pero lo que tenemos que hacer es intentar encontrar la forma en la que se note lo menos posible así que nada si te ha sido útil este vídeo ya sabes suscríbete dale like y déjame en los comentarios qué es lo siguiente que te gustaría aprender sobre edición de color así que nos vemos en el siguiente vídeo chao joder chau ¡Suscríbete al canal!